Hola, soy Mónica Corchado, directora y creadora del Instituto Dog Coaching. ¿Estás cansado o estás cansada que tu perro tire continuamente de la correa? Entiendo tu frustración y por eso déjame decirte algo importante. Hay algo que te une a ti y a tu perro durante los paseos y es la correa. Este sería uno de los principales factores que debemos de tener en cuenta y trabajarlo correctamente a la hora de querer pasear de manera tranquila con él. Un buen manejo de la correa es imprescindible y para ello hemos de escoger la correa adecuada. Yo recomiendo usar estas que son multiposición pues lo que nos permite jugar con el largo de la correa ya que en función del entorno, de donde estemos y del comportamiento de nuestro perro le daremos más correa o menos. Esto nos permitirá también influir en el estado emocional del perro consiguiendo paseos más tranquilos. Pero no se nos puede olvidar que todo comienza en casa así que el estado de ánimo que tenga nuestro perro a la hora de salir va a influir directamente en el paseo. En la academia online encontrarás vídeos donde explico todo el proceso para salir de manera tranquila a la calle, cómo gestionar la correa durante el paseo y mucha más información de utilidad que te ayudará a disfrutar de este rato con tu perro. Accede a toda esta información en InstitutoDocCoaching.com y te veo dentro.